Bueno, nos vamos. ¿No llegan allí? ¿Todavía no han salido del campo de Urbo? ¿No? Madre mía. ¿Han parado ahí? Vienen por la carretera, ¿eh? Ah, verdad, que es que vienen por la carretera ahora. Que ahora lleva razón, que ahora al cambiar el circuito. Estamos aquí, nos asoma de momento y nos pillan aquí descuido. Pues vente pendiente, que ya tienen ventaja ya. ¿Te vas a quedar aquí? Dice que no. ¿Te vas a quedar aquí? ¿Que si me voy a quedar aquí? ¿De momento está aquí? Sí. ¿Pero dice que? No, de momento estoy, pero dentro de muy poco iré para allá. Ah, bueno. Y si veo asoma de la vaca, me tiro de cabeza abajo y no me he pasado. ¡Haz de que te pilles! Me mato ahí, pero la vaca no. Bueno, ¿qué? Al fin no va a ser buena mañana, ¿no? Ah, mira, sí. Voy para abajo. Muy bien. Entiendo, no te vayas, que vienen ya. Confianado. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. No hay miedo. Hay que ponerse aquí a grabarlo de cerca, capullo. Déjame. Déjame. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Ya se ha quedado y ya no quería arrancar. Ya lo he visto yo ahí, papá. Íbamos aquí cuatro minutos y yo no me metí aquí por mucho trabajo. Sí. Entonces, mucho más fácil se me lo quieren acá. ¡Vamos! No hay miedo, no hay miedo. Eh, eh, chulo, ¿a dónde estás? ¿Por qué no veo con el burro? Pero no es mía para, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Eh! 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 Tranquilo, tranquilo. Tienes, la que te vas a agarrar, me me supo. ¡Javi! De respetar, venga. No hay miedo para aburrir. 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 No, bataña apresuramos a tierra. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. No hay miedo para aburrir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Huele y lo que acusó! ¡Huele y lo que acusó! ¡Huele y lo que acusó! ¡Fuele y lo que acusó! ¡Eh! ¡Huele y lo que acusó! ¡Huele, chulo! ¡Chulo, a verlo! ¡Ah vale, que van con esto! Gracias por ver el video Gracias por ver el video